Música Que onda amigos como estan sean todos ustedes bienvenidos al quinto episodio de Terraria con el mod Tremor En el cual bueno el episodio anterior afortunadamente logramos eliminar al ojo de Cthulhu porque la verdad es que estuvo durito Entonces bueno prácticamente no ha caído meteorito fuera de cámaras intenté pues probar eliminar a lo que sería pues el elevato este como el devorador de mundos Cosa que no conseguí obviamente porque bueno nuestra armadura es de tungsteno loco tenemos muy muy poca defensa y no ha caído meteorito cosa que si me preocupa Entonces que es lo que vamos a hacer en este episodio voy a venir a romper otra vez dos este pues de los corazones estos para invocar al devorador Para que haya un poquito mas de probabilidad mira un orco wey mas de probabilidad de que salga un este de que caiga un meteorito no Entonces pues ya esta porque si lo necesitamos osea la verdad es que si lo necesitamos Otra cosa tambien estuve minando bastantes cosillas como pueden ver tengo aqui 76 bombas que tuve que comprar Entonces bueno creo que las dejé en casa si si las dejé en casa uy me lastimado sin querer tío Fui por obsidiana vale porque me interesa bajar a rushear lo que sería la piedra infernal para la armadura esta toda OP no Porque la verdad es que si la vamos a necesitar chiquillas y chiquillos por esta entrada no se puede porque no hay nada pero si vamos a bajar por esta Así que bueno esten atentos chiquillas y chiquillos uy 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 vale si ven corazoncillos de esos es que aqui me congelo loco A ver un segundo mira por aca se ve uno perfecto En teoria deberia ser facil bajar con las bombas Vale Ahí tiramos otra Vale esta perfecto ahí Ahí tambien esta perfecto supongo Tiramos otra no hay problema De hecho este me interesa llevarmelo pero que tiro wey Que podría tirar Esto no Putas que no se loco no se que tirar Honestamente no se que tirar Podria tirar Esto lo voy a poner por aqui mira Perfecto Vamos a ver que podemos hacer Vale podemos quitar este Deberiamos no A ver esperen un segundo voy a poner esto por aqui Perfecto Y en teoria deberia destruirse tambien Mira perfecto Sientes un horrible escalofrio por la espalda Esto que es el flagelo con bola Honestamente no es muy bueno pero si me gustaria llevarmelo Y mira lo que podemos tirar es esto Honestamente es muy muy basico Tiene 15 de daño No es muy bueno que digamos Pero bueno Es aceptable Es aceptable Vamos a buscar otro de esos corazoncillos Para romperlo A ver esperen un segundo Quiero matar primero a estos vatos Que son Son bien estresantes Son castrosos wey Honestamente no se ve nada por aqui Que se pueda Hacer o que se pueda romper Asi que Dudo mucho que haya Algun otro corazon por aqui No lo se Acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro Vale perfecto Vamos a ir a por el Me sigo congelando Con el agua esta Seguimos estando en tundra Cosa que no esta muy muy chido Pero pues es lo que hay Monedas de oro Creo que ya no tengo casi En la hucha debemos tener Pero muy muy pocas Asi que me urge Me urge farmear eh Vale Pasa nada Bueno pues por aqui Tampoco hay nada Interesante Puta es que no queria entrar al agua Pero bueno es lo que hay Vamos a empezar a tirar bombitas Por aqui No me hace daño si Vale perfecto No me alcanza el daño Lo cual esta perfecto 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 Necesito urgentemente El meteoro En serio se los digo De verdad Es importante El meteorito Loco Vale vamos a intentar Matar estos vatos Que son 3 Y vienen de castrosos Y me va a matar eh Ah no son 4 Loco son 4 Vale Pasa nada No le alcanzamos a dar No Bueno no pasa nada Tampoco Vamos a bajar Ah hizo falta Hizo falta Hizo falta Vale vamos a poner 2 Por aqui Mira perfecto El eco de los alaridos Suena por todas partes Ya es el segundo Lo cual Rompemos otro Pues se invocaria De nueva cuenta El vato este Es la espina Espina A ver necesito Necesito utilizar estas Para no desperdiciarlas Asi Vale Perfecto Le damos a las 2 No no le dimos Pero este se muero Perfecto Pues ya esta Deberiamos regresar a casa Y pues Ojalá tuviéramos La suerte De encontrar El Bueno de que cayera Un meteorito En lo que estamos aqui Ahorita me voy a poner Pues a Vaciar mi inventario Digamoslo asi Porque como pueden ver Tenemos ya mas cofres Por aqui Mas NPCs No han llegado Porque Porque bueno Necesitamos mas casitas Cosa que si necesito Pues hacer Ya pronto 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 Tal vez en la parte De aqui arriba Voy a quitar todo esto Y voy a hacer Unos cuartillos O a ver que se me ocurre Chicos Porque si necesitamos Hacer mas casas Por ahora Como lo comentaba Pues me voy a poner Aqui a A acomodar cofres Y todo eso Vuelvo con ustedes Haré un pequeño recorte Porque quiero ir A la jungla subterranea Se que sera dificil Pero pues Tenemos que hacerlo Ah por ahora Tambien me interesa Ver que onda con esto Pero bueno Esto ya lo haré Ahorita fuera de camaras Primero voy a A escombrar Y vuelvo con ustedes Chiquillos Bueno amigos Pues ahora si Tenemos suerte Chicos Tenemos suerte Como pueden ver Ha caido un meteorito Cosa que vamos a ir a buscar No me importa Que sea de noche No me importa Hasta donde sea Que este el meteoro Pero necesito ir a buscarlo No creo que aparezca asi Osea ya tenemos Todo esto listo Pero no creo que lo podamos Ver de esta manera Asi que tendríamos Que ir a buscarlo Que por cierto Encontre esta cosa Necesito venir hacia aca Para Pues bueno Para ver que encontramos Aquí vale Esto de aquí No lo agarre Para que pudieran verlo Ustedes Bueno el meteorito No se ve Asi a simple vista Por lo cual Creo que si tendríamos Que ir buscándolo Entonces Pues es lo que vamos a hacer Vale A no ser que este Hacia la izquierda También dudo mucho Dudo mucho que se vea Asi a simple vista Pero oye Que si se ve Y no tenemos que Digamos que perder el tiempo Buscándolo Pues mucho mejor Mira acá tenemos También la dungeon Que ya la había encontrado Porque al vato este Lo encontramos Acá al pescador Entonces bueno Vamos a venir Hacia la izquierda Chicos Ya tenemos Prácticamente esto Estaba viendo Para que servían Estos El glowstone No me acuerdo Para que lo quería Utilizar yo Son importantes Pero por ahora No nos sirve En absoluto Vale Teniendo el meteorito Ya Prácticamente Pues es este Lo que necesitamos Ahorita Porque vamos a tener Acceso a lo que sería La armadura completa De meteorito Y por ende Tendríamos la pistola Que hace Si no me equivoco Daño por magia Cosa que está chido Porque también tenemos Este ítem Mira ahorita tenemos La calavera de obsidiana Cosa que nos viene Bastante bien Por el hecho de que Vamos a poder pisar El meteorito Sin quemarnos Así que chicos Voy a estar buscando Por acá Y vuelvo en breve Con ustedes Ah bien Pues está aquí No estuvo tan lejos O sea Apenas había hecho El recorte Y un minutito O menos Y ya llegamos aquí Lo cual está Bien 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 Vamos a ver Vamos a matar Este ojo primero Y ojo Que hay que tener Cuidado con estas cosas Las cabezas de meteoro Las cuales si pueden Hacer bastante daño Me interesa Utilizar bombas De las que se pegan Bomba lapa Tengo unas cuantas Aquí vale Esto porque Bueno Muy simple Las vamos a ir pegando Así no se mueven Y mientras nosotros Vamos a ir Pues matando A estos vatos Uy cuidado 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 Y veintiuno Son ciento cuatro De meteorito Loco Uy 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 Que me muero Son duras estas cosas Voy a sacar de nueva cuenta Esta cosa Porque Ah no si si está aquí Pero por qué no hace daño Esa es mi pregunta Pero bueno El con el meteorito Va a ser mucho más fácil La vida chicos Vale Vamos a quitar esto Por aquí Mira perfecto 52 de meteorito Extra Que no nos viene Nada mal Vamos a poner esto Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Y por acá Oye pues no está mal Es muy muy fácil Farmer el meteorito Con las bombas así De paso Uy uy Pero por qué Por qué me golpea así Vale voy a agarrar Todo esto Puta me estoy muriendo Es que si Claro Con la armadura De tungsteno No aguantamos nada Loco Nada nada Aguantamos A ver vale Vamos a empezar A quitar esto Ya puedo tomarme Una poción O qué Vale vamos a quitar Todo lo que podamos Por aquí Si me gustaría Llevarme todo Ahora mismo Vale nada más Que hay que tener cuidado Con las cabezas Estas de meteoro Que si son bastante Molestas eh Me puedo tomar una poción Si me la tomo Pues me la tomo Así Evitamos Cualquier tipo De peligro De que nos maten O algo así Porque soy malo O sea soy malo Y pues ya está Lul Ancient meteor helmet Wey Está chido ¿No? Nunca me la habían dado La verdad Sabía de su existencia Pero nunca me la habían dado Bueno pues ya está Así se farmea El meteorito Bastante Bastante fácil De hecho Tenemos una entrada Por aquí Lo cual está chido Me gustaría Explorar un poquito Hacia abajo A ver si encontramos Algo Y de paso Vamos a ir a A la cosa esta Que les había enseñado A esta A ver si encontramos Algo interesante Yo creo que por ahora A ver Por aquí no se ve Honestamente No se ve nada No se por donde Pueda estar Pero bueno Da igual No pasa nada Tampoco Un orco Un orco Se llaman orcos ¿No? Si Orc Es un orco Vale 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 Pues voy a hacer Un pequeño recorte Para que no se les haga Tan tedioso Y aburrido Estar viendo Todo esto Chicos Pero Es que no sé Tengo la esperanza De encontrarme La entrada Hacia donde está Arcalis Pero pues No creo que sea En este episodio Obviamente Así que ya está Un recorte Y los veo En breve En breve hermano En cuanto haga el recorte Estoy con ustedes Bueno pues estamos a punto De llegar chiquillas y chiquillos Si no me equivoco es aquí abajo Mira perfecto Me encanta como se ve Esta pirámide así La verdad es que está Bastante bastante bien Mira aquí tenemos oro Tenemos 5 moneditas de oro Y unas cuantas de plata Mira Conseguimos 6 de oro Al final Con estas y con estas Son 19 de oro Brutal chicos Tenemos 21 aquí Y con las que tenemos En la hucha Pues creo que son 9 Y 21 Tenemos 30 de oro De nueva cuenta Entonces bueno Mira perfecto Lo que quería encontrar La alfombra voladora La cual No sé si sea buena opción Utilizar Pero Podría Podría ser Podría ser Esto me lo voy a poner Por aquí Sí 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 Por ahí Por ahí perfecto Me llevo esto Me llevo esto Y pues era todo Honestamente era todo Lo que quería encontrar aquí Porque por acá abajo Ya no hay nada Macetas Y bueno ya no hay Así que digamos Algo interesante O muy muy relevante Pues no Mira lo que podemos hacer Otro duende En serio Vamos a matarlo Vamos a hacer uso De nuestra alfombra voladora La cual nos permite Volar cierto tiempo Digámoslo así De esta manera Oh y podemos utilizar El escudo aparte Esto está buenísimo Es brutal esto La verdad es bueno 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 Pero pues ya está chicos Voy a hacer un recorte Voy a ir a cazar rápido Y voy a hacerme La armadura De De meteorito Y todo lo necesario Porque tal vez Nos enfrentemos A Pues no sé Si enfrentarnos De una Al Devorador de mundos Lo veo complicado Pero podría ser Una muy buena opción Honestamente Entonces pues eso Vamos a ver Que tal se nos da Bueno amigos Pues ya está Tenemos todo lo de Meteorito Voy a dejar esto Ya por aquí La verdad es que me gusta Mucho como se ve Pero Pero la voy a guardar Si 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 Me quedé con 14 lingotes De 99 que hice Y 132 Lo cual la verdad Es que está bien Es brutal Vamos a colocar este Por aquí Y creo que sería todo Ah no no Espera 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 Antes que nada Quiero juntar Algo Que son estas cosas Las cuales tal vez Me sirvan después Pero necesito otra cosa No me acuerdo exactamente No 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 Nada más esas dos Excelente Así tenemos espacio Para colocarnos esta aquí Por si la llegamos a utilizar En algún momento De hecho esta la debería De cambiar por esta Me da más defensa Y aparte pues incrementa Nuestra regeneración de vida Lo cual va a ser bueno No Obviamente en este cofre Tenemos por ahora Todo tipo de armadura Y todo eso Así que vamos a guardar esto Por aquí Tenemos ya esta La cual es buena Yo creo que ya no voy a utilizar El boomerang Al menos no por ahora Lo cual si me gustaría guardarlo La hacha ahí también Porque tenemos esta El hacha martillo de meteorito Que tiene un 100% potencia de hacha Y un 60% De potencia de martillo Así que bueno Tenemos ambos en uno solo Voy a guardar pues Los minerales de meteorito Y creo que nada más Otra cosa Otra cosa que me gustaría Hacer antes de irme No sé si me alcance Con estos 14 de De meteorito Pero hay una espada Loco Mira no me alcanza Hay una espada Que si me gustaría Llevarme Esta cuánto tiene 22 de daño La otra creo que tiene 24 loco Entonces si me voy a llevar Unos cuantos minerales De meteorito Para hacerlos Se hace con 3 Un lingote Si no me equivoco Así que bueno Vamos a hacer esto por acá Perfecto Y tenemos acceso A una espada No No tenemos acceso A ella todavía Cuanto Cuanto de meteorito gasta No estoy seguro A ver vamos a hacer esto Pues ya está Vamos a sacar todo el meteorito Voy a hacer todos los lingotes Porque la verdad Es que esa espada No sé Creo que la implementa El mod El tremor Y si me gustaría probarlo La verdad Vamos a poner esto por aquí Mira tenemos esto Tiene 25 Y tiene 25 de daño Cuerpo a cuerpo Lo cual es bueno Aparte es letal Tiene 12% más de daño Y 10% más de velocidad Lo cual incrementa El daño a 28 Puta es que esto es bueno A ver Está padre La verdad me gusta Así que bueno Vamos a dejar Prácticamente ya esta Que es la Colossus Sword La espada colosal Pues ya dejamos Los minerales De De Los lingotes Perdón De meteorito Que teníamos por aquí Y ya esta Ah otra cosa Necesito guardar esto A ver Tengo 9 Ya tenemos 31 De oro Mira me gustaría hacer esto Perfecto 32 de oro La cual Si me la voy a Puta es que me puedo Me debería de llevar La hucha Creo yo O no lo sé No lo sé Pero bueno Prácticamente ya tenemos Todo lo necesario Con todo lo que tenemos De magia De magia Y la armadura Tenemos prácticamente La pistola Con 22 de daño Por magia Lo cual no sé Si sea buena opción Mejorar con goblin manitas La verdad es que no lo sé 66 de plata A ver Vamos a darle a reciclar Mira tenemos demoníaco 60 por No 16 Perdón Por ciento más de daño Incrementa a 26 De 22 Y esto está buenísimo A la primera lo conseguimos Y pues no gastamos Nada de mana Entonces bueno Si me gustaría Intentar eliminar Al Devorador de mundos En este episodio Acá tenemos Más crimson Bueno no Corrupción Así que lo vamos a Intentarlo Lo vamos a intentar ¿Por qué no? O sea ¿Por qué no? Aunque No lo sé No creo estar Del todo preparado Como para enfrentarme Al Al Devorador de mundos Pero Pues nada Nada perdemos Podemos intentarlo ¿Por qué no? Why not My friend Lo que si no me gusta Es que tenemos Pociones que nos curan 50 y no 100 ¿Vale? Esto si es un Ligero problema Pero no pasa nada Tampoco Vamos a ver rápidamente Esto ya matamos Al slime king Al ojo de cthulhu A la Goblin army Seguiría prácticamente El rook El cual se Se Bueno se invoca Con el desert crown Que no me acuerdo Como se hace Pero pues podemos Investigar sin problema Lo que quiero ahorita Es el devorador De mundos Me interesa Eliminarle Honestamente Pero antes Quiero Bueno agarrar Estas moneditas La verdad es que Es importante Y tenemos Cuanto 23 de defensa Loco Podría estar peor La verdad Pero pues es lo que hay No loco Es en serio Tengo que salir Bueno No pasa nada Tampoco Me salgo por esto Que hice Y acá Y acá salimos Estaba especulando A ver A ver Espera Vamos a eliminar Este men Por acá Iluminamos Un poco Es en serio No hay entrada Como tal O que pasa A ver Esperen un segundo Me está preocupando Porque no sé Si hayan más Corazoncillos De esos Para romper Puesto que ya habíamos Roto algunos O sea Ya rompimos Casi todos Los del lado Izquierdo Vale Y no me gustaría Quedarme sin la opción De poder eliminar A este vato Sabes Mira esto Loco No hay entrada Como tal A corrupción O que Que pedo Aquí debe de ser Lo bueno Aquí debe de estar Lo bueno Vale Vamos a entrar Con cuidado Con calma Mira esta si Promete Esta promete Vale Perfecto Lo tenemos Acá aparte Mineral endemoniado Lo cual está Bien 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 No sé si sea buena opción Sacar al Al devorador de mundos Ya saben que yo no solía Jugar corrupción Siempre usaba carmesí Entonces yo no sé Enfrentarme muy muy bien Al devorador de mundos Oh loco Un cristal de vida aquí En serio Nunca lo vi Pero bueno Ahora nos sirve Encontrarlos Para hacer las Las lámparas de corazón Para la regeneración De vida Lo cual si me interesa Me interesa también Llevarme esto Y me interesa Eliminar a este vato Para No sé si sea buena opción Cambiar de armadura Por la de La demoniada Yo creo que no Yo creo que no Pero Pues para algo nos servirá Para el pico sobre todo Que es lo importante También Porque tenemos pico de platino Pero es mucho mejor el otro El El endemoniado Entonces si hay que Pues hay que hacerlo ¿No? Vamos a sacar bombitas Solamente me quedan 35 Ojo Que no son muchas La verdad son pocas Pero me debe bastar Me debe bastar Espero poder eliminar al 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 Devorador de mundos Vale Perfecto Ahí se debería de romper ¿No? Ah no No cayó hasta abajo Loco Bueno No pasa nada tampoco Tenemos el martillo ya Por lo cual Lo podemos romper así Vale Pues vamos a Vamos a enfrentarnos Chicos A esta cosa La cual puede ser Complicada ¿Eh? Vale Esto es peligroso Esto es peligroso Chicos Vale Le hemos Le hemos roto La primer parte Vale Esto es peligroso Chicos Estoy comiendo demasiado daño Pero como pueden ver Tanqueamos bastante bien A ver Esperen un segundo Ah Me voy a morir Loco Estoy muerto ¿No? Me voy a morir Loco Me voy a morir Estoy 100% seguro No estamos bien preparados Vale Si lo seguimos matando así De a poco en poco Está bien Porque Porque nos cura De cierta forma Nos cura Pero estamos muertos Loco Estamos muertos Si es que no No puede ser Loco No le quitamos Ni siquiera la mitad de vida Tiene 12159 Tengo que prepararme Pero Pero es que subir Es difícil Es difícil No me lo permite Este vato Y Y enfrentarme a él En la parte de abajo Es complicado A ver Pensaré en algo Supongo que Alguien venderá algo Podríamos incluso utilizar No es que la mini tiburón No wey Aparte cuesta 50 de oro A ver bueno Ya pensaré en algo chicos Voy a hacer un pequeño recorte Si me gustaría Comprar pinchos Pero no No se quien los vende Tu los vendes Mira si 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 Bola con pinchos Esto es bueno Puedo comprar demasiadas Y hacer digamos Que una tipo trampa Pero tampoco me gustaría Quedarme sin oro Así que ya están A ver Que otra cosa Podríamos utilizar El gancho No se si sea más largo Que Que el que yo tengo Pero si me gustaría probar Bueno nada chicos Vamos a hacer un pequeño recorte Y vuelvo con ustedes Bueno amigos Miren miren Voy a hacer algo rápido Vale En lugar de enfrentarnos Al devorador de mundos Vamos a ir en orden Como esto Así que bueno Tocaría el rook Tengo prácticamente ya todo Tengo la corona de platino Tengo la mandíbula de hormiga león Son 5 3 And lion shell Y necesitamos bloques de arena 15 vale Tengo todo Así que bueno Vamos a buscar rápido Los bloques Primero que nada Son de arena Vale Son 15 Si no me equivoco Perfecto Así tenemos 15 En utilidad Tengo lo demás Son No me acuerdo cuántos son de estos Me voy a llevar 5 Y de estas creo que son más Así que me voy a llevar 15 Por si las dudas En teoría ya deberíamos poder craftearlo Así que vamos a buscarlo rápido Aquí está Mira Desert crown Lo cual Pues ya tenemos uno Tenemos un invocador Y se invoca pues obviamente Como el nombre lo dice En el desierto Vale Porque honestamente Yo no sé jugarle Al Al devorador Loco Y no me gustaría Perder la oportunidad Puesto que no quedan muchos De esos corazones Para romper Pero ojo Que tenemos escama De las sombras La cual Las cuales Si podemos utilizar Necesito El mineral Demoniado Que tenemos Aquí está Perfecto Ah mira Tenemos 28 Más acá Son 84 A ver si mínimo Nos alcanza para el pico Loco Estaría bien Que nos alcanzara Para el pico A ver Vamos a crear Los lingotes De rápido 28 Oye Pues debería De quedarnos Para el pico Honestamente Para el pico Esta cuánto Me da 6 De defensa Este me da 5 No es mucha La diferencia Y si Si Mira Tenemos el pico 65% Potencia de pico Este tiene 59 Pues lo cambiamos Totalmente Permite extraer Piedra infernal Que es lo que necesito Chicos Así que ya está Tenemos prácticamente Lo necesario ¿Vale? Demonite Site ¿Vale? Site Perdón En su traducción Y creo que está bien Por ahora ¿Vale? Podríamos dejar Ahora si Todo esto 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 El rubín El pico Lo vamos a dejar 100% ¿Vale? Ahorita vamos a dejar Los bloques Dejamos esto por aquí A ver Estatuas Vamos a poner esta Por acá En utilidad Vamos a dejar El corazón Que encontramos Junto a esto 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 Y nada más ¿Vale? En armas Vamos a dejar Por ahora El pico El mosquete Oh Loco 34 en daño A distancia Pues hace Hace buen daño La verdad Vamos a dejarlo Por ahora Acá Creo que ya tenía Uno Este Pero solo Tiene 32 De daño Este tiene 34 Por ser Desagradable Y un 6% Más de daño ¿Qué otra Otra cosa Podemos dejar En plantas Vamos a dejar Esto Esto Y esto Esto me lo voy a No Debería Debería dejarlo También ¿Sabes? Pociones Vamos a poner Esto por acá Este lo voy a Poner por aquí ¿Vale? No pasa nada Tampoco Y ya está Chicos Voy a Voy a dirigirme Hacia cada lado Hacia el desierto Porque la verdad Es que quiero Enfrentarme Al Rook En este episodio No creo que sea Muy difícil Pero tampoco Debo confiarme ¿Vale? Porque pues ya Hemos visto Que el Devorador de mundos Nos ha partido Totalmente En dos Y no me gustaría Que pasara lo mismo Con el Rook ¿Vale? Ahorita está amaneciendo No sé si sea buena opción Hacerlo de noche Puesto que los mobs Abundan Pero No pasa nada Tampoco Podemos probar ¿No subió el daño? Sí, sí sube A 8% Bueno, a 8% de daño Mejor dicho Vamos a utilizarlo Y que sea lo que El dios Arceus Todopoderoso Quiera, loco Mira, perfecto ¡Ul, ul! Saca tornados Y lanza cosas Vale, los tornados Sí me preocupan Ojo Ojo, ojo No, me voy a morir Loco No, loco Es que los tornados Estos ¿Cómo le hago, loco? No, es que soy malo Soy bruto Yo creo que Hacer plataforma Sería lo correcto Chicos ¡Ah! ¡Qué rabia! Y no tengo mucho rubí Como para estar desperdiciando Las Las Coronas de platino O sea, platino Sí, sí, sí Me alcanza, loco Pero El rubí Puta Me queda Me queda nada más uno Voy a hacer una rápido De hecho Voy a agarrar un poquito más De estas Utilidad Voy a sacar Diez Voy a dejar solamente una Y de esta Pues bueno Voy a dejar también solamente una Para que se quede el espacio Y saber que va ahí ¡Ah! No, no, no La arena, la arena, la arena La arena, la arena Cierto Vale, pues lo mismo Voy a dejar un solo espacio Y ya está chicos Voy a trabajar en la plataforma Y vuelvo con ustedes Porque sí La verdad es que lo estamos haciendo Muy, muy mal Hasta parezco nuevo Y pues no No me gusta en absoluto Bueno amigos Pues estamos por aquí ya Eh Tuve que esperar bastante Porque había tormenta de arena Y la verdad es que es más difícil Loco Entonces bueno Ahorita ya está amaneciendo Afortunadamente Vamos a matar a estos Poquitos que quedan por aquí Y tengo que emparejar Un poquito esto Porque había de las hormigas león Estas que te escupen arena Y bueno Pues hicieron su Hicieron su desorden ¿No? Eh Antes que nada Quiero ver si puedo matar a este vato A ver Esperen un segundo Vamos a matarlo Con nuestra espada nueva La verdad es que es brutal Esta espada Loco Vamos a emparejar un poquito Solamente en lo que pues Termina de amanecer Del todo bien Y como pueden ver Juntamos en esta simple noche De tanto mob Que salía 8 de oro Lo cual está bien Está perfecto La verdad Y bueno Para esta Para este combate Aparte de haber traído Bueno De haber de De haber puesto Mejor dicho Las plataformas Vamos a utilizar La poción de regeneración Y pues ya está Simplemente eso Nuestro Beard Staff Y lo que sería Pistola espacial ¿Vale? Eh Intentando pues esquivar Todo esto A ver si podemos usar el gancho Aunque todavía se me complica Este gancho Porque la verdad es que es muy Muy corto Eh Me confío pensando Que va a llegar hasta allá Y de repente Pum No llega Pues entonces Si es un poco tedioso ¿No? Pero pues ya está Eh Vamos a Invocarle chicos A ver si podemos Ahora Deberíamos poder Antes quiero matar A este vato Nos tomamos la poción De regeneración chicos Y que sea lo que el dios Arceus todopoderoso Quiera ¿Vale? Este vato lanza cosas Eh Y esto es importante Esquivarlos Lo que me interesa Más que nada esquivar Son los tornados estos Que Que saca Porque si son Bastante difíciles O sea Quitan bastante ¿Vale? Estamos esquivando Todo bien a la perfección ¿Vale? Y al parecer A lo que estoy viendo Invoca demasiados Huervitos De estos No me acuerdo Como se llaman Son buitres 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 Vale Vale Vamos a empezar A esquivar un poquito Con la poción De regeneración No nos quita demasiado En dado caso De que nos llegue A quitar bastante Pues tomamos una poción Ahora si traigo De las de 100 Vale Vamos a ver Si podemos Puta este Está duro Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso No 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 Estamos Fuket Loco ¿No? Hasta Hasta me da Lag ¿Vale? Entre más cerca Está tuyo Más invoca Tornados Lo cual Que es peligroso ¿Vale? Los tornados Dan demasiado Lag Loco Vale Quiero matar Primero a esos Buitres La verdad Son bastante Bastante Molestos Uy Nos hicimos daño Por caída Loco Vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vale Vale Parece Parece que no vamos tan mal Aunque Podría estar mejor Le quedan 200 de heridas Solamente Vale Perfecto Lo hemos eliminado Chicos No fue tan difícil Ya después de todo Vamos a Pues matar Estos vatos Que quedan por aquí Son bastante molestos Hemos eliminado Al Rook Al fin En el próximo episodio Supongo que nos estaremos Enfrentando ahora si A lo que sería El devorador de mundos Pero antes quiero ver Que nos deja este vato Así que vamos a abrir Su bolsa Nos deja una espada La Barkan Es espada corta No me interesa Vulture Feeder Que es una pluma Vulture Es un equipable Incrementa Oh El Moven Speed La velocidad de movimiento Lo cual puede Puede servirnos Dunebar Wey Dunebar Son nuevos Desert Claymore Vale 27 de daño Por magia What? What? Con esto Que clase de Invocador es este Ah Osea que nosotros La dejamos ahí Y si nos esta siguiendo Solamente la Oh Vale Vale Ya entiendo Más o menos Como funciona Me sigue hacia arriba Si 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 Vale Perfecto Por ejemplo Si la jalo así Me sigue hacia abajo Así Orale loco Esta buena eh Bueno Bueno Pues ya esta Entonces es lo que hemos conseguido Chicos Vamos a regresar Yo creo que voy a terminar Este episodio Si fue algo largo Más de lo que yo esperaba Pero antes quiero Quiero saber Exactamente para que sirven Las Dunebar Que me puedo craftear Mira una armadura 4 4 Y 4 Son 4 8 Son 12 de defensa Honestamente no me da tanto 5 y 6 11 Y 5 16 Esta mucho mejor Esta de meteorito Así que bueno chicos Supongo que seria todo Por este episodio Espero ya les haya gustado Lo hayan disfrutado Y no olviden agregarlo a favoritos Compartirlo con sus amigos En sus redes sociales Dejar un me gusta Y sobre todo Dejar un comentario Es importante que dejen un comentario Así yo sabré que se pasaron por aquí Y de igual manera Yo puedo contestar su comentario Para interactuar con ustedes No por mi parte Pues es Es todo chicos Les dejo un fuerte abrazo Un gran saludo Y nos vemos en el próximo video Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!